Una ciudad que no duerme, donde el peligro está en todas partes. La maldad se ha apoderado de las calles. Cada vida se compra o se elimina. Un grupo de personas se unieron para limpiar la ciudad. 305, Escuadrón Especial. Se verán cosas. No. 2 3 5 6 6 6 8 9 10 11 12 12 13 13 16 ¡Aquí está! Aquí reportando desde la calle 8, al parecer hubo enfrentamiento entre un cuerpo policial, hay una herida del cuerpo policial, no se sabe supuestamente quiénes fueron o cómo fue el enfrentamiento, tenemos una mujer acá herida, no sabemos cuál es su procedencia en realidad. ¡No te muevas! 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 Capitán 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 3-0-5 Capitán 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 Gracias por ver el video.